En silencio Tengo mil defectos No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? Que hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Si esa es la vida La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Que mi deseo es vencer Aún no estoyεί